La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Mirando para acá! Invitamos a todos los colombianos de que salgan y voten hoy. La verdad, hemos salido a votar muy temprano. Porque creemos que todos los colombianos tienen que salir a votar hoy. Hoy se puede dar el cambio en Colombia. Ese es el cambio que estamos invitando a los colombianos que se presenten. Y por eso los invitamos todos a votar muy temprano en el día de hoy. ¡Conductor! 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 ¡Conductor!